¿Qué te paga el cristal? Pero ahora cuando vuelvo a comer... No, yo confío en tu palabra, no, es que sí, tapa, pero a ti no está hecho, ¿está bien? ¿Con los libros? No, no te la voy a tapar, ¿sí? Súbete más. Súbete más. Súbete más. Súbete más. ¿Pero qué es? ¿Cómo que para que no hagas? Es un tronco. A ver, acuéstate ahí en el pasto para tomarte una foto. Sí, acuéstate. No, no te dejes caer, o sea, acuéstate porque si no te vas a dar un trancazo. No te dejes caer, o sea, acuéstate. No te dejes caer, o sea, acuéstate. No te dejes caer, o sea, acuéstate. No te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer, o sea, acuéstate. No te dejes caer. No te dejes caer. No te dejes caer. Príncipe. ¿Qué vas a servir en el contorno? En pasitas. Nada más que no sé si ya esté caliente. Ah, ¿en estas de aquí? No sé si ya esté caliente. Mientras ofréceles ahorita. No, no, no. Este va junto con las enchiladas. A la hora que se sirve la enchilada. Por eso tardamos más en hacer la enchilada que se caliente. ¿Qué? ¿Qué es lo que se caliente? ¿Qué? No, pues es que se esté caliente. Sí, unos cinco minutos. Bueno, servimos la enchilada y después le servimos el consulado. Usted no se deja de preocupar. Entonces, mire, déjeme decirle, nos llevamos estas. 41. Primo. Ingeniero. Aguérdate que a partir de este momento voy a dar unas cuatillas. Es cultura general. Ya, vamos a hacer nomás. 41. Me acuerdo cuando tenía 41. ¿Lograste necesitar algo, padre? Sí. ¿Qué crees que sí le entiendo? Porque... Porque llevé jeroglíficos antiguos. No. Tomó curso de jeroglíficos antiguos. No, pero busco registros de mil ochocientos, mil así. Y vienen en toda clase de... Ay, le echaste la culpa. La verdad es que yo salí muy tarde de la oficina, me quedé dormido hace rato. ¿Te quedaste dormido en la oficina? No, 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 ayer salí a las tres de la mañana. Bueno, hoy saliste a las tres de la mañana. Sí, más bien hoy. Y llegué, aparte, traía las nariscos a su padre, no pude dormir ya. Y dije, voy a dormirme 20 minutos y puse mi despertador en el celular. Yo nada más le puse de lunes a viernes. No, 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 no. Poquitas veces, pero sí. Sí, poquitas veces. Nada. No, creo que sí, verdad. Sí, sí, sí. No hay cualquier platos desechados, así se van a tener que ser de los... ¿Qué te ayudamos todos a fregar? No, ahí hay unos que son grandes. Muchachos, very nice. Ma, yo no quiero. ¿Cantar o pastel? Pastel, porque tiene nuez. ¿Y eso qué? No me gusta. No, 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 no. Pastel, que se cante completa. ¿Por qué? Pues, perdimos todos con gusto y placer a facilitarte. Ya está aquí, no voy a contestar. Sí, no voy a contestar. Mucho gusto. Yo me llamo Salvador. Este, ¿y ahora cuál era la de...? Esa, la cursilería de... Y ahora que cumples un año más, pórtate bien con tus papás. Apaga las velas y darnos pastel. ¿Oíste con mis papás? No con la esposa, pero con los hijos. Ay, que no sale, que no sale el de todos los años. Oye, esa ya, ya es reliquia familiar. Ya le trae hasta algún microbio ahí para ponerla. Ay, pobrecito, no tiene cabeza. A ver, no voy a contestar. Espera un minuto, por favor. ¿Y el nieto que se porte bien va a heredar la vela? Uh, pues nada más hay un nieto y yo creo que te toca. ¿No vino? No vino. Ah, pero también. Pero hay otro. Pero dije, era el que si vino, se la lleva. Esa es la que le paró a sus papás. Esa es la que le paró a sus papás. Sopla, Ale. ¿Y hay otra silla ya también, eh? Sí, allá y luego yo. ¿Ya? Pide un deseo, pide un deseo y sopla de... Pide un deseo. No voy a saber cómo usar esta cosa. Pero no se dice, güey. No se dice nada, no sé cómo. Ahí se le aplaude a... ¡Quita! ¡Bravo, güey! ¡Quita los propósitos de que cuantos pasados no pensamos! Yo creo que hay quien darle una lavadiza, pero no trae un microbillo, soy una cosa tantos años. Es que esa es la tradición. Héctor, pide un deseo, dilo, dilo. No, porque si se dice ya no se hace. El deseo se pide... ¿Lo juegas con el güey? No voy a contestar. El deseo se chica ya así. Ya los profesionales. Un poquito desviado, nada más. La idea se tiene. No, papi, porque se rompe. No le pegues así. Agárrala con la mano primero. Menos a la pelu. Menos a la pelu. No tiene otra raqueta, ¿verdad? No. ¿Hiciste magia? ¿La desapareciste? No, manches. Hay un hoyo negro ahí, ¿o qué? Que ya se fue la pelota. ¿Qué es la felicidad? Puras chamanquitas. Esta es la cuarta esposa que tiene. ¿Quién meto? No, este otro, Julio. Acá nos pasó con Dani. Nos llevamos a la vista de Dani. Está el chamo guapo de sus hijos. Ah, sí. Mi manita, hija de la chica. Sí, lo de los pasajos es que era mi hija. Ve cómo me tiene tu madre. Ve. No la dejo aquí. Está evidencia de eso. Aquí las tenernas también. Según mi cuerpo me rompida, hay veces que a las seis y media, yo estoy dormida. Nosotros a las cinco nos levantamos. Porque Samara nos levanta esa hora. Tienes. Padre es uno caballo lechero. Raticarro rara. Madres. ¿Estuvo bien el cumple? Estuvo excelente. ¿Samara se para las cinco? Hay veces. Y si no. Ay. Ay, bonito. Es que parecía Barney. No, 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 mi hija. Es una víbora. A ver. ¿Cómo hacen las víboras, madre? ¿Cómo hacen las víboras? Sí, me llamo Pekaz. ¿Y los qué? Soy la Pekaz. Y ahí abriendo. Hay azúcar. Azúcar. Ahí abriendo.